Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Recomendaciones y un plan mejor para el futuro. La acusación de Esper llega después de una tormentosa retirada de Afganistán por parte de Estados Unidos, que dejó a miles de ciudadanos afganos y estadounidenses atrapados en el país en medio de la toma del poder por parte de los talibanes. La administración Biden ha sido criticada por la forma en que manejó la retirada y la evacuación, y Esper parece estar sugiriendo que la culpa debería recaer en la Casa Blanca y no en la administración anterior. La acusación también sugiere que la administración Biden está tratando de esquivar la responsabilidad por la situación actual en Afganistán. Al culpar a la administración Trump, la administración Biden está tratando de eximirse de cualquier culpa por la manera en que se llevó a cabo la retirada, según Esper. Con el ejército de EU listo para partir a fines de agosto de 2021 y los talibanes ganando territorio rápidamente en todo el país a principios de mes, el ejército de EU comenzó lo que se convirtió en la evacuación aérea más grande de no combatientes en la historia. Evacuaron aproximadamente a 120.000 afganos en esas últimas dos semanas de agosto, con vuelos que despegaban cada hora, aunque miles de otros aliados de Estados Unidos en Afganistán quedaron atrás. El entorno del aeropuerto de Kabul y sus alrededores, donde se estaban llevando a cabo las evacuaciones, estaba lleno diariamente de miles de afganos que esperaban frenéticamente abandonar el país. La Casa Blanca negó que la retirada fuera caótica durante la conferencia de prensa posterior a la publicación del resumen. Toda esta charla sobre el caos, no la vi desde mi posición, dijo a los periodistas el jueves pasado el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. Simplemente no compro todo el argumento del caos. Esper, que sirvió como secretario de Defensa durante la administración Trump, ha sido crítico con la administración Biden en el pasado, y su última acusación no hará más que aumentar la tensión entre las dos administraciones. Pero lo que queda por ver es si la acusación de Esper tendrá un impacto duradero en la opinión pública y si la administración Biden responderá a estas afirmaciones. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.